La ciencia dice, el ejercicio no es la mejor forma de perder peso. Tenemos la idea de que, si queremos perder peso, debemos apuntarnos a un gimnasio, empezar a hacer ejercicio el primero de enero, seguir haciéndolo regularmente y en algún momento adelgazaremos. Pero aquí vienen las malas noticias. He leído más de 60 estudios sobre este tema y resulta que el ejercicio no es tan útil como parece cuando se trata de bajar de peso. El Dr. Kevin Hall, de los Institutos Nacionales de Salud, ha hecho algunos de los trabajos científicos más importantes sobre el ejercicio y la pérdida de peso. Necesitamos pensar de nuevo sobre el ejercicio. Saber hacer ejercicio es súper bueno para estar sano. Es una de las mejores cosas que podemos hacer, como dejar de fumar, para estar más fuertes y sentirnos mejor. Pero ojo, el ejercicio por sí solo no es la única forma de bajar de peso. Aunque nos ayuda a vivir más tiempo y a ser más felices, no es la manera más efectiva de perder esos kilitos de más. ¿Por qué? Pues tiene que ver con cómo nuestro cuerpo usa su energía. ¿Sabías que cuando jugamos o hacemos ejercicio, quemamos calorías? Es como si nuestro cuerpo estuviera usando gasolina para movernos y hacer cosas divertidas. Es genial. Pero aquí viene el secreto. Nuestro cuerpo también quema calorías de otras formas. Una de ellas es cuando estamos en reposo, como cuando dormimos o simplemente descansamos. Sí, nuestro cuerpecito trabaja incluso cuando estamos quietos para mantenernos vivos y funcionando. La otra forma es después de comer. Resulta que nuestro cuerpecito necesita energía para convertir la comida que comemos en cosas buenas para nuestro cuerpo. Es como si estuviera cocinando la comida para que podamos aprovecharla bien. Así que, sí, hacer ejercicio es fantástico y nos hace sentirnos súper bien. Pero si queremos bajar de peso, también tenemos que prestar atención a lo que comemos y a cómo cuidamos nuestro cuerpecito todos los días. Comer sano y moverse son como los dos mejores amigos que nos ayudan a estar fuertes y felices. La tercera forma de gastar energía es a través de la actividad física. Para la mayoría de las personas, la actividad física, que es cualquier movimiento que hagamos, solo representa aproximadamente entre el 10% y el 30% del total de energía que usamos. Esto significa que la mayor parte de la energía o calorías que consumimos cada día proviene de nuestro metabolismo en reposo o basal, sobre el cual tenemos muy poco control. En cambio, el 100% de las calorías que ingerimos dependen de nosotros, pero solo el 30% de las calorías que quemamos están bajo nuestro control. Se hizo un estudio interesante donde encontraron que si una persona de 91 kilogramos corre durante una hora, cuatro días a la semana, durante un mes, podría perder alrededor de dos kilogramos como máximo, suponiendo que todo lo demás se mantuviera igual. Pero aquí viene algo importante. Todo lo demás no se mantiene constante. Los científicos han descubierto que cuando comenzamos a aumentar el ejercicio que hacemos todos los días, hacemos muchas adaptaciones en nuestra conducta y psicología. Por un lado, el ejercicio puede hacernos sentir más hambre, seguro que tú has experimentado esa sensación. Por ejemplo, si vas a una clase de spinning por la mañana, es probable que cuando vayas a desayunar, tengas tanta hambre que quieras comer el doble de la cantidad de cereal que normalmente comerías. Además, hay evidencias que sugieren que algunas personas tienden a ser menos activas después de hacer ejercicio. Por ejemplo, si corres por la mañana, es posible que te sientas menos motivado para subir escaleras cuando llegues al trabajo. A estas conductas las llamamos compensatorias, y son las diferentes maneras en las que, sin darnos cuenta, saboteamos nuestros esfuerzos de ejercicio. Pero no te preocupes, hay soluciones para eso. Es importante aprender a manejar nuestro apetito y escoger opciones saludables para comer después del ejercicio. Por ejemplo, podemos optar por un desayuno balanceado y lleno de nutrientes en lugar de comer en exceso. Además, si nos sentimos menos activos después de hacer ejercicio, podemos encontrar maneras creativas de mantenernos en movimiento a lo largo del día, como caminar más o hacer pequeñas pausas para estirarnos. Lo más importante es recordar que el ejercicio es una parte fundamental de llevar un estilo de vida saludable. Así que, sigamos haciendo ejercicio y encontrando maneras de cuidar de nosotros mismos, para sentirnos bien física y emocionalmente. ¿Te gustaría aprender cómo bajar de peso en tan solo un mes y conseguir el cuerpo de tus sueños? En la descripción de este video puedes encontrar el enlace que te llevará a una clase gratuita. Solo tienes que darle clic para ver este corto video y tomar acción. Los científicos también han descubierto un fenómeno que llaman compensación metabólica. Cuando las personas empiezan a perder peso, su metabolismo en reposo se hace más lento, lo que significa que queman menos energía cuando están descansando. Imagina que es como una barrita que se va acortando mientras adelgazas. Un estudio interesante del año 2012 investigó este tema y se enfocó en la energía que consumen los miembros de la tribu Atsa, que viven en la selva de Tanzania. Todos ellos son cazadores-recolectores, así que son muy activos y delgados. Aunque todavía queda mucho por investigar sobre este tema, este estudio en particular es muy intrigante. Nos muestra cómo nuestro cuerpo puede cambiar su forma de usar la energía cuando perdemos peso y nos da pistas sobre cómo funciona todo este proceso. Es emocionante ver cómo los científicos descubren nuevos conocimientos sobre nuestro cuerpo y cómo se adapta a diferentes situaciones. Seguro que habrá más descubrimientos emocionantes en el futuro que nos ayudarán a entender mejor cómo cuidar de nuestra salud. La tribu Atsa nunca pasan un día sentados frente a una computadora, y los resultados de su estilo de vida son sorprendentes. Descubrieron algo realmente asombroso. Lo que encontraron fue que no hay ninguna diferencia significativa en el gasto de calorías entre los Atsa, que tienen un estilo de vida muy activo, y los adultos promedio en Estados Unidos y Europa. Aunque los Atsa son mucho más activos físicamente, no queman más calorías que aquellos de otros lugares con un estilo de vida más sedentario. De alguna manera, la energía que utilizan para sus actividades físicas parece compensarse con otras funciones de su cuerpo. Entonces, ¿cómo logran mantenerse delgados? Pues, su secreto está en que no comen en exceso. Ellos tienen una manera de equilibrar las calorías que consumen con las que gastan en su día a día. Nosotros, en cambio, podemos compensar rápidamente las calorías consumidas durante el ejercicio. Por ejemplo, necesitaríamos trotar aproximadamente una hora para quemar las calorías de una hamburguesa y unas papas fritas. O tendríamos que bailar vigorosamente durante una hora para quemar las calorías de esas tres copas de vino que nos tomamos en la cena. Incluso una hora de ciclismo intenso para quemar las calorías de dos donas. Así que, aunque el ejercicio es fantástico para nuestra salud, también es importante tener en cuenta lo que comemos y cómo equilibramos nuestra ingesta de calorías con la energía que gastamos. Mantener un estilo de vida activo y una alimentación equilibrada nos ayuda a mantenernos saludables y en forma. Cuidar de nuestro cuerpo es fundamental para sentirnos bien y llenos de energía. Es mejor ver al ejercicio como un complemento saludable, dentro de una estrategia que se enfoca principalmente en la alimentación. A pesar de las altas tasas de obesidad a nivel mundial, las agencias gubernamentales siguen promoviendo el ejercicio como una solución, al igual que las compañías que desean que sigamos consumiendo sus productos. Desde la década de 1920, empresas como Coca-Cola se han unido al mensaje del ejercicio, intentando promover que podemos beber todas esas botellas extras de refrescos mientras hacemos ejercicio. Sin embargo, como hemos visto, esa idea no es tan sencilla en la práctica. Quemar todas las calorías adicionales de los refrescos se vuelve realmente difícil en la realidad. El mundo enfrenta un problema de obesidad y es importante reconocer que la poca actividad física y el exceso de calorías que consumimos no son responsables de manera equivalente. Es necesario que las políticas públicas prioricen mejorar el entorno alimenticio para ayudar a las personas a tomar decisiones más saludables en cuanto a su comida. Bajar de peso a través del ejercicio no es imposible, pero ciertamente es un desafío considerable. Debemos entender cómo funciona para no desanimarnos. Por ejemplo, si vas al gimnasio y quemas muchas calorías, eso requiere un esfuerzo significativo durante un largo tiempo, pero puedes borrar todo ese esfuerzo en solo 5 minutos al comer una rebanada de pizza. La diferencia en magnitud es realmente sorprendente y la mayoría de la gente no se da cuenta de cuán fácilmente podemos contrarrestar los efectos del ejercicio con malos hábitos alimenticios. Por lo tanto, es fundamental entender que el ejercicio es esencial para nuestra salud, pero también necesitamos prestar atención a lo que comemos y buscar un equilibrio entre actividad física y una dieta saludable. Juntos, estos elementos pueden ayudarnos a mantenernos en forma y sentirnos mejor en nuestro día a día. Cuidar de nuestra salud debe ser una prioridad para todos. Ha sido un placer compartir este tiempo juntos en este video. ¿Te gustaría aprender cómo bajar de peso en tan solo un mes y conseguir el cuerpo de tus sueños? En la descripción de este video puedes encontrar el enlace que te llevará una clase gratuita. Solo tienes que darle clic para ver este corto video y tomar acción. También puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que cuidar de tu salud es muy importante para sentirte bien.